Las provincias costeras son las más golpeadas por el desempleo. Guanacaste, Punta Arenas y Limón demandan la atención inmediata del gobierno central para que ejecute a la mayor brevedad los sistemas y programas que generen mano de obra de calidad para la gran cantidad de jóvenes y personas que requieren de empleo. Las políticas de Estado deben estar direccionadas a que se establezcan en las zonas más vulnerables empresas nuevas que contraten a su gente. Por eso se hace necesario que las ferias de empleo no solo reciban los atestados de las personas, sino que también las contraten. La semana anterior en la Plaza del Pacífico, la empresa Pequeño Mundo recibió currículos de al menos 700 personas para ofrecer 70 puestos directos y otro tanto aproximado de los 40 puestos de manera ocasional. La realidad salta a la vista y con dolor sopesamos que la necesidad de empleo debe ser una prioridad. Nosotros en Color TV felicitamos a empresas como Pequeño Mundo por ingresar al mercado porteño y además de sus productos ofrecer fuentes de empleo, pero requerimos que más empresas se instalen en nuestro Pacífico Central porque la demanda de trabajo es alta. Bienvenido a Color TV Jesús y comentanos un poco acerca de esta iniciativa, cómo te diste cuenta de que estaban requiriendo gente y cuál es la expectativa de trabajo. Un amigo me llamó y me dijo que decidió dar esta feria, entonces me alisté ahí los papeles para venir a ver qué opción puedo tener ahí. A pesar de, como te decía ahí fuera de cámara, que por la edad a mí se me ha dificultado demasiado para conseguir empleo. Gracias, gracias por la invitación. La verdad, sorprendidos positivamente. No esperábamos tantísima afluencia. Nosotros como compañía, pues muy contentos de poder venir a una zona tan bonita como Punta Arenas y poder presentar una oferta de empleo que tanto necesitan zonas como estas. Entonces la verdad, pues contentos de la respuesta de la gente y nos vamos también con mucho más compromiso de tratar de brindarles un excelente servicio que nos ofrece. ¿Has logrado captar y medir la magnitud de la cantidad de filas que hay fuera de este recinto que están en busca de un trabajo? Pues sí, alrededor en este momento tenemos tres horas de haber iniciado y tenemos reportes de alrededor de 600 personas a este momento y todavía nos falta, digamos que la mitad del día. La verdad que efectivamente es muchísima la gente que ha asistido. Además, lo que ya nos ha aplicado vía correo electrónico y que directamente nos han aplicado a las oficinas, podemos andar de alrededor de unas 800, 900 personas. Hablemos un poco de la operación de Pequeño Mundo. ¿Cuándo estará prácticamente abierto al público en Punta Arenas? Ya los servicios comerciales y demás de la empresa como tal. Y es importante destacar que se va a ubicar en el sector de la costanera atrás del roble, completamente al sector norte del roble. ¿Y a partir de cuándo comenzaría la operación? Bueno, en este momento ya estamos en los preparativos, estamos en el proceso ya de diseño y demás para poder tener la operación por acá. Esperamos que esté para finales del año, Dios primero, podamos ya estar abriendo la operación y llenando el servicio a todos. Que nos encontramos con un señor de 54 años, que de repente está esperando que la puerta del primer piso se le abra para poder presentarse entre ustedes. Pero nos decían que a veces ha sido como la constante de que por su edad no es contratado. ¿Se estigmatiza a nivel nacional en este país justamente que las personas de cierta edad hacia arriba no van a ser contratadas? Definitivamente es un estigma, pero creo que son paradigmas que se pueden romper. Muchas veces depende de la misma persona el poder abrirse esas oportunidades. En el caso nuestro no es factor de descarte para nada, en absoluto. Más bien creemos que hay gente que tiene una responsabilidad fuerte a nivel de familia, que quizás necesita mucho más el trabajo que tal vez otro tipo de personas. Y si cumplen con los requisitos y además de eso, pues demuestran que tienen una actitud de gente que ya tiene mucho bagaje a nivel profesional y demás. Entonces todas esas consideraciones para mí son mucho más importantes y para la compañía que el tema de la... Creo que la experiencia más bien muchas veces aporta mucho más. Hablemos ya finalmente del tema comercial. ¿Qué puede encontrar el porteño, la gente del Pacífico Central en pequeño mundo? Definitivamente los mejores precios en los productos que vendemos. Eso sí nos esforzamos mucho por tratar de transmitir y darle al cliente en términos de estrategia comercial los mejores precios. Adicionalmente la calidad de nuestros servicios sí son muy buenos. Les ofrecemos productos para el hogar, productos de temas de ropa para dama, caballero, niños, niños. La parte de ferretería, muebles, abarrotes, todo lo que sea artículos de consumo básico. Entonces son productos que definitivamente van a venir a facilitarles la vida y lo mejor de todo pues a un precio muy accesible para la gente.